Música Parece una luz divina sobre estos hombres que elevan oraciones al Todopoderoso. Así se comienza la jornada de trabajo en estas instalaciones. Estamos en el centro del Cantón Zapotitán, Ciudad Arce, La Libertad. Fecha de corte. Se debe cumplir el pedido de los clientes. En esta ocasión se trata de tomate. Todos hay que fijarse en el color. Hay uno que está más amarillo, que está un poco falto. El que está más rojo, ese sí ya está más bueno. Por lo menos este ya sabemos que está exacto para el corte. Estos así todavía no se van. Señores, esto es una bendición. La cosecha está en su mejor momento. Son cultivos en áreas protegidas. Precisamente, la apuesta de Esteban Morales. Este hombre que estuvo a punto de emigrar, pero decidió trabajar en la agricultura. Al inicio, su decisión lo hizo dudar. Pero como dicen por ahí, el que persevera, alcanza. Cuando uno empieza hay voces negativas. Me decían que el precio está barato, que un montón de voces negativas, ¿verdad? Pero gracias al Señor que nunca nos quedamos. Diez años han pasado desde aquella decisión y los resultados indican que fue lo mejor que Esteban pudo hacer. Ahora es el propietario de estos terrenos, que producen, aparte de tomate, chile dulce, doroco, papaya y frijol de semilla. En la zona, el emprendimiento de este agricultor abrió caminos de oportunidades. Gracias a estas siembras, existe trabajo. Jóvenes y adultos tienen seguros sus ingresos. Sí, fíjese de que el desempleo es algo que nos ha atacado, ¿verdad? Lo que es la zona y la agricultura es una forma de cómo salir adelante. Ya que en ocasiones, posiblemente digamos que no se puede seguir adelante, pero en verdad sí se puede. Todo está creciendo, al punto que nació ProAgritec, Proyecto Agrícola Tecnológico. Así se llama este lugar, donde se cultiva en casas mayas, pero metálicas. Todo se hace aquí. Gracias al apoyo de diversas instituciones y el ingenio de Esteban, aquel pensamiento que muchos no se atrevieron a apoyar, se desarrolló hasta convertirse en un ejemplo de trabajo. Las cosechas en ProAgritec son tremendas. El trabajo nunca se detiene. Bueno, ahorita pues andamos aquí en la corte de lo que es el tomate, ¿verdad? Este, pues, gracias a Dios pues estamos sacando buena cosecha. Todo está saliendo bien, gracias a Dios, ¿verdad? Y estamos sacando una buena cantidad de tomate. ¿Cuánto más o menos? Pues estamos sacando entre 150 a 140 cajillas de tomate. Lo que aquí se obtiene se lleva para el principal mercado de abastecimiento de San Salvador y para diversos supermercados. Son cosechas que dejan en evidencia que la agricultura sí permite progresar, aunque muchos digan lo contrario. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Naciero Hechos. Bueno, ya hablamos en general del proyecto de Esteban. Ahora nos iremos deteniendo en algunos cultivos. Comencemos con el tomate. ¡Mire qué chulada! Se cuentan por miles y en la actualidad se están haciendo dos o tres cortes a la semana. En esta área, el cultivo de tomate está en manzana y media de tierra y la cosecha que se obtiene por temporada se contabiliza en 8,000 cajas. Como les mencioné, aquí se siembra en casas mayas metálicas. Según los productores, los beneficios son múltiples. El sistema de riego es por goteo terrestre y aéreo. Solo este día, en cada casa, encontramos más de 10 personas trabajando. Se lleva un registro de producción por surco, se corta, se traslada y se selecciona. Mire, acá seleccionamos el tomate más grandecito, porque el tomate pequeño se tira en otra caja. Igual el verde, el verde se pone aparte. ¿De qué tamaño más o menos tiene que ser el perfecto? Muéstrame uno. Más o menos como este. ¿Así va en toda la caja? Sí. ¿Cuántos tomates más o menos van en la caja? Aproximadamente unos 200. ¿Ahí no van ni uno golpeado? Ninguno golpeado, todo va tomate bueno, bonecito. Dependiendo las cosechas y las temporadas, aquí se trabaja en jornadas de ocho horas. Si se pasan, hay pago de horas extras. Los empleados están agradecidos por las oportunidades, porque en las instalaciones se piensa mucho en ellos. Tienen área de comedor, parqueo para sus bicicletas o motos, casilleros y áreas de descanso. Todos los trabajadores son habitantes de la zona. Aseguran que encontrar trabajo en la zona rural es complicado, aún más para ellos, porque no tienen muchos estudios. Así que aprovechan la oportunidad que se les brinda para ganarse la vida honradamente. Gracias a Dios, pues todo va bien, está saliendo bien todo, gracias a Dios. Un proyecto ejemplar, que ahora está conformado por un gran equipo. Así lo dice el propietario, quien trata de valorar a diario el trabajo de su gente, sosteniendo que son un solo engranaje, guiados por el Todopoderoso para que las cosas salgan bien. Ahí la razón de la oración diaria para encomendar sus actividades.